Música Música Me encantaría, a menos, venir un poquito más para cerca, porque está complicado. Yo tengo un hijo y todo, y la verdad que paso menos tiempo con él, pero está, es un laburo, entonces tengo que dar de comer y tengo que viajar, tengo que trabajar, por eso. Bueno, está. ¿Hacia Nueva Valencia? Nueva Valencia, Colonia. Se sube bombero, ya sé. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Tiene 7 años. 7 años. Y lo ves poco. Y lo veo poco, ahora que estoy de licencia, tengo todo un mes, pero igual a mí me duele también, porque el tema que veo poco, y a veces llora hablando por teléfono y todo, y está, y uno tiene que laburar, y yo le explico, y papá tiene que trabajar y tiene que irse. Y está, me tocó esa vida, está, gracias a Dios tengo trabajo, pero está, estar lejos de mi hijo también duele, es complicado. Padre que es padre, entiendo, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible para sacar este país adelante. Y para que haya laburo para todos, oportunidad para todos. Y que vos puedas trabajar donde tengas a tu hijo. Ah, muy importante, muy importante. Muchísimas gracias.